¿Qué es la red de la red transnacional? ¿Qué es la red transnacional? ¿Qué es la red transnacional? ¿Qué es la red transnacional? ¿700 millones en campañas antigénero? Ese dato no lo tenía, la verdad es que es espectacular. Creo, Juan Frank, que es un dato, digamos, a la baja, porque es lo que se conoce. Bien, Citizen Go está metida en todo esto y Citizen Go lleva adelante campaña. Pensamos en el bus transfóbico que representa perfectamente lo que defiende Vox. Sí, sí. En Rusia y a nivel global que defienden estos valores ultraconservadores. No sabemos si Malofe le ha contestado, pero luego encontramos en el consejo de administración de Citizen Go Alexei Komov, que es el brazo derecho de Malofe. Correcto. Y a nivel global que está en el consejo de administración de Citizen Go es gente que se sabe que ha donado dinero a Citizen Go y lo hace cada año. Entonces, ¿Vox le ha ido a pedir dinero directamente a Putin? No, lo ha hecho posiblemente. No tenemos la prueba cierta, pero hay una serie de indicios que nos hacen pensar que eso no está muy equivocado y descarrillado. Lo ha hecho a través de Citizen Go. Y entonces, ¿ha llegado dinero ruso a Vox? Sí. Entonces, simplificando un poco, ya que a Abascal le gustan las simplificaciones, si hay un amigo en España de Vox, este es justamente Santiago Abascal. Efectivamente, efectivamente. Es que además, perdona Adrián, nada, sobre este tema, por ejemplo, a mí me pareció muy gracioso, ¿no? El tuit de Abascal citando a Putin, ¿no? Porque si hace algo de extrema derecha, una de las cosas es que contra sus enemigos es radical y los enemigos de Vox son prácticamente cualquier cosa que no sea la derecha dura, ¿no? Y claro, que es que puede que Abascal cite a Putin, ¿no? Pues es que es claro, es que es muy llamativo, ¿no? Pero no solamente lo cita Abascal, es que que sus diputados y sus concejales hablen positivamente de Putin y de Rusia, es algo que hemos visto y han corrido todos a borrar tuits, ¿no? Vox borró más de 60 tuits en febrero, los concejales de CERTA. Salvinio no puede. Salvinio no puede. Salvinio no puede. Ha sido demasiado. Demasiados. Demasiados, claro. Es que, a ver, en el caso de Vox es eso. Como has dicho, ¿no? En el grupo, en Europa, hay dos grupos de extrema derecha, los conservadores y reformistas europeos, identidad y democracia, ¿no? Como por suerte Vox se vinculó rápido con el grupo conservadores y reformistas europeos, que son atlantistas y odian un poco a Rusia, muchos de ellos, ¿no? Pues se escapó, ¿no? De esa de que como identidad y democracia sí que está muy unida a Rusia. Y claro, Putin... Ay, perdón, Salvini... Pues bueno... De hecho, claro, de hecho aquí, Juan Farad, además yo creo que hay una cosa interesante. En el libro de entrevista con Sánchez Dragó, Santiago Abascal explicó que, digamos, se había intentado montar un encuentro con Putin. Estaba todo muy avanzado. Y él dice, al final se tiró para atrás. Y a Sánchez Dragó le dice, por prudencia. Ahora, si interpretamos las palabras de Abascal, lo más probable es que entendió que quizás ese encuentro hubiese molestado mucho a algunos de sus amigos europeos y al otro lado del Atlántico. Que, digamos, no veían con buenos ojos la relación es justamente con Putin. Claro, sí. Pero vamos, esta es una interpretación. Pero a ver... Yo creo que es bastante probable. Y luego vemos... La embajada rusa intentó montar un encuentro con Abascal, que tampoco... Exacto. Y si luego vemos los movimientos que ha tenido Vox a nivel internacional ha sido de acercarse a América, tanto América del Norte como América Latina. Entonces, está claro que a lo mejor no le interesaba ese movimiento. Pero es que además, según Pandemia Digital, según Julián Macías Tobar, que se hizo un análisis de los tuits que se borraron, en total en Vox habrían sido más de unos 200 aproximadamente. Es que además tenemos el voto en contra de varias declaraciones institucionales, en contra de la guerra. Ahora, esa indefinición que han tenido durante toda la crisis, ¿no? Porque claro, es que los máximos líderes... O sea, perdón, los máximos aliados de Vox en su intento por hacer esta cumbre, esta internacional ultraderechista en Europa, son de identidad y democracia, ¿no? Son Le Pen, Orbán, etc. Y eso que decías antes, Forti, de que bueno, Vox no ha recibido financiación directa, sino que lo ha podido recibir a través de otras organizaciones y otros bancos y de otras entidades. Pero es que la financiación de Putin hacia otros partidos de extrema derecha europea tampoco ha sido directa. O sea, no ha cogido el Kremlin y ha dicho, toma Le Pen, basta. No ha sido con un banco ruso, Salvini fue a través de la petrolera Rosneft, en alternativa para Alemania era para hacer actividades culturales con las juventudes del partido no sé qué. Con FPO, el partido de la libertad de Austria también fue... o sea, siempre ha sido de manera indirecta. Y luego, aquí yo creo que hay un tema, ¿no? Que es, por un lado, es muy difícil conseguir saber cómo se mueve este dinero. Y por el otro, por ejemplo, los estudios que se han hecho, las investigaciones periodísticas y en algunos casos judiciales, sobre cómo algunas de estas organizaciones, como las ultracatólicas, mueven este dinero, nos muestran que muchas veces se trata de un juego de materioscas o de cajas chinas. Es decir, el dinero se mueve de una fundación a otra, a otra, a otra, a otra, para luego acabar en algún sitio. Y además se mueve en sumas de dinero muy pequeñas. Hablamos a veces, inclusive, de 4.000, 5.000, 10.000 euros. Lo que es muy difícil, entonces, de, digamos, trazar. Claro. Y ahí, entonces, es que realmente no conocemos ni, si me apuras, the tip of the iceberg, la punta del iceberg. Pero conocemos realmente pocos centímetros de algo que es muy enorme, que mueve masas de dinero increíbles. Claro, sí, sí, la red de extrema derecha global, desde las fundaciones, las network, a todos los partidos de extrema derecha que existen en cada sitio, estos líderes. ¿Cómo se explica que en América Latina de repente han salido un montón de líderes? Que si José Antonio Kast, que si Javier Vilei, que de repente han sido capaces de disputar liderazgos. Es decir, y todas las campañas de bots, de noticias falsas, todo ese dinero, tú sabes, el dinero que hace falta para mover todo eso, la de recursos que hay ahí, la de fundaciones que hay por el medio, la de influencers que han salido apoyando todas estas cosas. Es decir, es una ola reaccionaria que viene muy empujada por el capital. Mira, ahí yo creo que nos ayuda a entender cómo puede ser un poco la cantidad de ese dinero y de lo que estamos hablando si pensamos en el escándalo de Cambridge Analytica. Por ejemplo. El único caso que conocemos con un poco más de detalle. Ahí hablamos de una empresa que ha recibido muchísimo dinero por parte de gente con mucha pasta ultraconservadora en Estados Unidos, la familia Metzer y muchos otros, figuras como en Gran Bretaña, Aaron Banks, etc. Que también ahí tenía vínculos con la Rusia Putiniana. Por otro lado, no lo olvidemos. Y esta gente ha metido ahí muchísima pasta en empresas que trabajan en la perfilación de datos, en la recolección de datos y el análisis para luego desarrollar una propaganda muy personalizada. Y eso se hace a pequeña escala en muchísimos otros casos, ¿no? El caso de Bolsonaro en WhatsApp es otro. Exacto. En 2018. Pero vamos, que realmente ahí también conocemos muy poco.